Hay que hablar del capítulo de ayer, del último rey, fue el penúltimo, hoy, hoy se acaba, hoy la serie de Vicente Fernández, hecha por Televisa, se termina este día, y este, pues ya se, se, se va a acabar, obvio, con la muerte de Don Vicente, y anoche, fíjate, la, los temas más importantes fueron el supiritaco de Don Vicente, ¿no? El estallo de Don Vicente, como lo llevan al hospital, y empiezan a pelearse entre los hijos, y la, la esposa, doña, doña Cuquita, este, llora, y todo, ¿no? Porque, pues, el amor de su vida, el hombre de su vida, el, 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 el pilar para ella, se estaba, se estaba yendo, ¿no? Se estaba muriendo. Además, interpretando, eh, a la parte ya de Cuquita, de adulto mayor, por Paloma Bullrich, ¿no? Que es una extraordinaria actriz, que dicho sea de paso, yo lo dije al principio, y lo vuelvo a decir, con todas sus letras, me parece que la gran sorpresa, la gran estrella de esta serie, se llama Iliana Fox. Ah, exacto. Me declaro un fan, fan, de Iliana Fox. Es la que sostiene, sostiene la novela gran parte, cuando ella sale, se come a todos. Si a, si a Pablo Montero le hubieran puesto una Cuquita, diferente, otra actriz, yo te aseguro que el resultado, si aún así no fue un éxito, hubiera sido catastrófico. O sea, tú lo acabas de poner con las palabras correctas. Es quien sostiene la serie. O sea, Cuquita sostuvo la serie, ¿no? Pues sí, y luego ya Paloma Bullrich, pues ya al final, como que se coordinaron muy bien las tres actrices, porque hablan igualito, viejo, viejo. Eso lo dicen las tres. El tono así como de rancho y todo, lo dicen las tres. La primera es Jade Fraser, luego Iliana Fox, ya de edad mediana y edad adulta, pues ya es Paloma Bullrich, y hablan igualito. Pero sobre todo, la transformación de Iliana Fox a Paloma Bullrich es impresionante, parece en la misma persona. Está súper, ¿no? Con años, con años de diferencia. Lo que no pasó con Chente y lo que cuál le estuvo muy ridículo, por ejemplo, en el capítulo de anoche, que ponen a Pablo Montero, supuestamente en el 2006, ¿no? Cantando en un palenque, bueno, en un escenario. Y sale con unas canillas ahí, pero la cara, pues sin arrugas, Pablo Montero, tal, cha, 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 como lo vemos. Pasan diez años, ya en los dos mil veintes, y ya sale el viejito Salvador Sánchez. En diez años envejeció, como que le pasó. Se lo acabó el alcohol. Le pasó un tren o qué le pasó, ¿no? Está muy mal ese cambio de tiempo. No lo hacen bien, no lo hacen correctamente. No, pues no. Parece que le pasó un tráiler encima, pero bueno. Y en el capítulo de ayer era volver a hablar de los excesos que todo mundo conoce, que todo mundo sabe, los excesos de Alejandro, ¿no? Los excesos de Alejandro Fernández, de fiesta, excesos de alcohol, excesos de todo, ¿no? Porque además se ve que va a los antros y es medio mal la copa, que quiere poner canciones, que le pongan canciones de él, y le dicen, no, aquí nomás ponen de Luis Miguel, y cállate potrillo. Este, y que casi lo atropellan, ¿no? En una calle se baja de su automóvil. O sea, siento que ponen cosas muy básicas que todo mundo sabe. Siento que los diálogos además no están tan cuidados. Yo te lo decía ayer, siento que los diálogos los pude haber escrito yo, que no tengo idea alguna de cómo escribir. Este, y entonces son básicos, son como, como que agarras el Wikipedia y dices, a ver, ¿qué diría en tal momento de tal chisme Alejandro Fernández? Ah, no, pues diría esto. Y entonces es lo que ponen, ¿no? Es el diálogo con el que te encuentras, es el diálogo con el que te enfrentas y dices, es que no, la, 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 para eso se supone que son unos profesionales, para eso se supone que es Televisa. O sea, es una empresa importantísima y siento que también aquí hubo premura. Yo no sé por qué, pero yo lo siento todo muy, muy apresurado, este, y siento que la premura es la que los llevó a cometer ciertos errores. De hecho, cuando transmiten ayer, por ejemplo, pusieron un cachito de otro rollo de Alejandro Fernández con Adal Ramones. Siento que es paja, siento que es, nos faltan tres minutos del capítulo, pon a otro rollo. La última semana, yo creo que desde que empecé, cada capítulo tiene la mitad es paja, digo, están en un rancho, pero pues no era necesario que nos echaran tanta paja, ¿no? Y bueno, pues ponen una que otra cosa, este, de, pues como que nos muestran a, a, al potrillo sufriendo, ¿no? Como por ejemplo, cuando hizo la película de Zapata, de Emiliano Zapata, que pues le quedó grande el personaje, todos lo sabemos. Sabíamos de que fue un fracaso, pues también, pero no sabíamos la reacción de, de sus padres, ¿no? Y de Alejandro, y Doña Cuquita bien comprensiva, le dice, ay, mi hijo, no te preocupes, a su papá ya me ama, y a yo, sí nos gustó la película. Pues sí, pero a medio. Con eso basta, pero a medio México, ¿no? A todo México, ¿no? La aborreción. Pues es que Alejandro Fernández nunca ha sido buen actor, no lo fue. No, ni Vicente. No, pero lo que tenía Vicente era un poco más de carisma, y Alejandro es mucho más serio, es mucho más parco. Fíjate, a mí me platicaba gente aquí de Guadalajara que ha visto, o que vio en su momento a Don Vicente, y que luego vio a Alejandro en concierto, y que se les hacía que, que Alejandro es demasiado solemne. Es demasiado, ya lo decíamos cuando vino el Palenque hace unas semanas, es que todo se lo tienen en el Pronter Top, desde que llega y saluda, buenas noches, ahí está escrito. Bienvenidos, ahí está escrito. Pásenle, ahí está escrito. Todo lo que dice es como un robotito repitiendo cosas. Es como muy cuadrado, ¿no? Y eso hace un concierto mucho más monótono. Vicente Fernández, por supuesto que improvisaba. A mí me tocó ver a Vicente besándose a medio Palenque, o sea, ya nomás le faltaba besarse a las que venden las tostaditas y esto. Pero a las de las primeras filas se las besaba todas, ¿eh? Pero no beso en cachete, beso en la boca. Beso de trompita. Pero es que don Vicente, desde las entrevistas lo mirabas y no dejabas de verlo. Era una estrella, tenía mucho carisma. Y en las películas, bueno, pues era Vicente. No era actor, pero pues medio, medio ahí. Con eso nos bastaba, ¿no? Con eso nos bastaba para que te entretuviera. Pero Alejandro, siendo tan cuadradito, tan cerradito, tan... Yo pienso que a Alejandro le ha dado mucho miedo a lo mejor mostrar el lado femenino que a todo el mundo nos queda claro que lo tiene, ¿no? ¿Cómo crees? Pues se viste casi, casi como Chabela Vargas. No, pero en los conciertos. Ah, ok. En los conciertos es un señor que se para, que no jotea, que no hace nada, ¿no? Lo digo como lo que es, ¿eh? Como lo que todo mundo sabe y a lo mejor pocos lo expresan de esa manera. Pero es lo que es. Entonces, hoy es el último capítulo. ¿Tú qué esperas de este último capítulo? Lo mismo que hemos visto en los últimos 20 capítulos. Paja, paja y paja. Ya están en la muerte de don Chente. Pues, ¿qué más nos pueden resolver? A ver, por ejemplo, anoche ya se vio que a Rodrigo le dio, llega Pablo Montero o Vicente Fernández, viene encabritado a la casa de Patricia y le dice que le va a dar 5 millones de dólares. O sea, se equivocó. ¿Quién lo dijo? Merle Uribe. Se equivocó porque ella dijo que 4. Pues don Chente nos dijo que 5 millones y aparte 2 mil dólares, 200 mil dólares de manutención. Oye, este, por cierto, en otro tema. O sea, 5 millones o 100. ¿No será que nuestra Dalia, Angélica Aragón, será la calaca y vino por don Vicente? Viene por él y lo ha estado jalando. No más que un poco, un poco, un poco, un poco repuesta, ¿no? Pero porque ves que la calaca. Yo creo que, yo creo que siempre lo he dicho, yo creo que va a tener un papel importante en el, va a ser algo, algún amante, algo de Vicente. Es que te fijaste, por ejemplo, que al final, ayer, cuando, cuando lo, cuando se lo lleva a la ambulancia, ella agarra el celular y habla. Y le habla. ¿Quién sabe quién? Le habló a Pati Chapo. Pati, Pati, ahí te va la exclusiva. Sí, 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 se lo están llevando. Sí, sí, sí. ¿Quién será? ¿Quién será esta mujer? ¿Quién será verdaderamente? Tienen, 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 debe tener algo oscuro ahí, eh, vas a ver. Nos irán a sorprender. Mañana nos van a sorprender, porque si no va a ser como un, ¿eh? Hoy, no mañana. Por eso, hoy nos van a sorprender y vas a ver que van a sacar algo con esta señora. Algo, algo va a haber ahí. ¿Quién será? ¿Quién será?